Publicidad para perfiles profesionales. LinkedIn Pro Activo 1102 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un martes más 13 de diciembre del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de marketing dentro de LinkedIn Pro Activo sobre la publicidad, qué está haciendo LinkedIn o qué oportunidades va a dar dentro de ads para los perfiles profesionales. Te voy a contar esta valiosa primicia que va a salir muy pronto. Y es que LinkedIn anunció la llegada de publicidad a perfiles profesionales, personales, ¿no es cierto? Lo cual da un nuevo protagonismo y visibilidad a las marcas profesionales, sea independiente o de grandes empresas. Y es que LinkedIn va a promover los programas de embajadores de marca y employee advocacy. Además de apoyar a pequeñas empresas o profesionales independientes, ¿por qué? Porque ahora vas a tener la posibilidad desde tu perfil, perdón, tu página de empresa, vas a poder promocionar las publicaciones que tu equipo, si eres tú el dueño del negocio o tu equipo, tus colaboradores hacen publicaciones, vas a tener la posibilidad de promocionar esas publicaciones, lo cual te permite hacer mucho más visible ese contenido. Y esto es lógico, ¿no? Porque siempre hemos hablado que dentro del B2B al final es H2H o Human2Human. Estamos haciendo relaciones entre seres humanos, entre profesionales, entre personas, ¿no? Seas independiente o de grandes empresas. Entonces, esta noticia ha venido muy, muy bien. Y esta noticia es la que se dio a conocer en el evento B2B Live 2022, que es un evento especializado para marketers en el área del B2B, obviamente patrocinado por LinkedIn. Así que le veo con muy buenos ojos estos cambios, estas posibilidades que tenemos dentro de los perfiles, dentro de la página de empresa, promover un contenido de perfil profesional. Esto va a ayudar muchísimo a esa visibilidad. Pues nosotros dentro de las formaciones enseñamos cómo mejorar esa visibilidad de manera orgánica, ¿sí? Para que sea más visible. Pero también, sí, pues tienes... Y esto es importante, ¿no? Saber combinar la parte orgánica con la parte pagada. Y dentro de LinkedIn siempre recomendamos primero trabajar todo tu mensaje de comunicación muy importante de manera orgánica y luego el tema de pago para que tenga mucho más impacto. Así que realmente muy, muy interesante. Y no me despido sin antes invitarles a que ya está la lista de espera para nuestro curso Expresa Trae Prospecta y LinkedIn que va a ser el lanzamiento en el 2023. Si quieres conseguir un bono de 50 dólares para este curso que va a estar increíble, no te olvides de manera gratuita. Regístrate en esta lista de espera. Aquí les dejo las notas del programa. Y sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, hablando sobre un segmento de negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. No se olviden de compartir y de dejar sus valoraciones de 5 estrellas. Chau, chau.